La muestra 1 presenta alcohol al compararla con el densímetro en un 20%, mientras que las demás muestras no tenían alcohol, ya que las comparamos con agua destilada y alcohol. Por consiguiente, al no hundirse nos marcó cero de alcohol. Con el pH descubrimos que esta muestra era básica. La muestra 2 presenta azúcar, porque se quedaba una banda de color morado al hacerlo reaccionar con ácido sulfúrico y con el reactivo de molis en un tubo de ensayo. Mediante el pH descubrimos que esta muestra era ácida, y no solo eso, descubrimos que contenía quinina, un compuesto que hace que la bebida tenga un color fluorescente al exponerlo a la luz negra. La muestra 3 no tenía alcohol al usar el densímetro, y mediante la tasa de azúcares descubrimos que tenía azúcar. Para introducir la muestra en el cromatógrafo de gases, preparamos una disolución con un disolvente orgánico llamado diclorometano. Introducimos la disolución en un recipiente adecuado para el cromatógrafo, y este inyecta una pequeña cantidad que se convierte en gas en la cámara de vaporización. Después, la muestra es transportada por una fase móvil, normalmente helio, por una columna capilar que está dentro del horno y a alta temperatura. Esa temperatura provoca una presión de vapor elevada, gracias a la que los componentes de la muestra se separan, cada uno en un determinado tiempo. Los resultados se reflejan en un cromatograma, cuyos picos representan un compuesto diferente. Finalmente, el cromatograma resultante se compara con otros conocidos para saber qué componentes tiene la muestra. Con todos los datos obtenidos en el laboratorio, comenzamos nuestra investigación, comparando la muestra 1 con los dos espectros de alcohol más comunes, el etanol y el metanol. Al comparar los tres espectros, observamos que coincidían, por lo que pudimos confirmar la presencia de alcohol en la muestra. El alcohol, además, no solo era uno de los componentes, sino que estaba compuesto casi exclusivamente de él. No hemos podido detectar más sustancias. Podemos suponer que se trataba de una bebida alcohólica con metanol. Con los datos obtenidos en el laboratorio de química y que nos llegaron, lo que hacemos es, primero, confirmamos la presencia de alcohol, comparando el espectro de muestra con la del etanol. Vemos que contiene etanol, por lo que podemos confirmarlo. Segundo, confirmamos la presencia de tónica. Como sabemos que el mayor componente de la tónica es la quimina, que es quien le permite volverse azul bajo la luz ultravioleta, comparamos su espectro sobre el de la muestra y confirmamos su presencia. En último lugar, confirmamos la presencia de azúcares. Para ello, comparamos la muestra con los espectros de azúcares más comunes y observamos que dos de ellos coinciden, la cinconidina y la astrinina. No encontramos ninguna otra sustancia. Podemos suponer que la muestra es un gin tónic o una bebida similar, cuyos principales ingredientes sean el alcohol y la tónica. La muestra 3 es una sustancia muy densa, que podía llevar alcohol, que el test de azúcares había dado positivo y que contenía cafeína. Con todos los datos obtenidos previamente, lo que hicimos para poder analizarla mejor fue dividirla en dos partes. Una la disolvemos en agua, la otra en clorformo. Con la primera disolución supimos que, para confirmar la presencia de azúcares, comparamos los espectros de azúcares con el espectro de la muestra. Y vemos que da positivo en glucosa, sacarosa y sorbitol. Y también observamos unos espectros similares a los de los azúcares, pero que no son azúcares, lo que nos puede llevar a pensar que son ácidos. Por esto deducimos que es una bebida energética, del tipo Red Bull, Monster... ... ... ... Gracias.